Bienvenidos a los estudiantes y familias de Raiders a nuestro evento Poder Virtual Late Night. Ustedes podrán ver los videos de cómo aprender y cómo comprender los resultados en los exámenes Access para nuestros estudiantes de aprendizaje del inglés. En las instrucciones de Canvas de cómo crear una cuenta para padres, ustedes van a conocer los recursos que ofrecemos en la biblioteca y verán un video, un pequeño tour de nuestra escuela. Para aquellas familias que se registraron a tiempo, tendrán la oportunidad de participar en un sorteo de tarjetas de regalo y los estudiantes que trajeron su formulario amarillo y se registraron en línea, recibirán una bolsa con útiles escolares. Gracias por asistir a nuestro evento familiar virtual y no se olvide registrarse en el enlace proporcionado.